Bueno, bienvenidos a todos otra vez. Estamos en un nuevo episodio con Tito Avalos. Acá estamos trabajando en conjunto con la cocina de las marcas y Café Emprendar. Mi nombre es Coquedias Armas y bueno, tengo la suerte de que hoy nos acompaña Tito Avalos. Tito, ¿qué es esto de que no hay plata? No hay plata. Bueno, a ver, este... ¿Cuáles son las consecuencias de que no haya plata y que tengamos que hacer branding? Básicamente, ese es un poco el desafío, creo yo, de lo que tenemos hoy, ¿no? Pues yo estaba pensando que, obviamente, estamos en un branding de tiempos difíciles, en donde no solo no hay plata, sino que hay aparte tres situaciones que creo que hacen más complejo la posibilidad de poder hacer un branding como clásicamente estábamos acostumbrados. Creo que hay tres situaciones que son difíciles. Entonces, la primera es que todo tiende a commodity, y después lo podemos profundizar un poco. Todo tiende a commodity, nadie cree en la comunicación, y todas las marcas son iguales. Entonces, no solo no hay plata, sino que pasan esas tres cosas, aparte tres. Entonces, ¿qué significa esto de todo tiende a commodity? O sea, la economía está empezando, o sea, digamos, la fabricación, el acceso a la tecnología, el acceso a la posibilidad de poder generar productos, está tendiendo a cerca, es más fácil, con lo cual muchas organizaciones acceden rápidamente a poder generar productos, y es muy difícil diferenciarse en el mercado, porque una vez que alguien sale con un muy buen producto, alguien aparece minutos, semanas, meses más tarde, con un producto bastante similar, y le ofrece a un menor precio. Con lo cual, esta carrera de ofrecer lo mismo menor precio, todo tiende hacia abajo. Tiende hacia abajo, es tiende a que los precios se vayan bajando, se convierte en una economía bastante más agresiva, y entonces ya no alcanza con el producto, ya no alcanza con los atributos tangibles de los productos, entonces ahí hay que ir a marca. Ahora, la marca, básicamente, es un producto de la comunicación. O sea, en principio lo que hacemos es creemos que cuando nos tenemos que poner en contacto con algún cliente, deberíamos avisarle de qué es lo que estamos haciendo, avisarle de cuál es nuestra promesa dominante, qué es lo que le estamos ofreciendo para ser distintos, pero la gente no está creyendo en la comunicación. O sea, tenemos un problema que es que, ya sea por dos razones, ya sea porque hay algunos que mienten, que básicamente lo que están haciendo es exagerando la promesa, y te están diciendo que cuando vos compres este producto algo va a pasar, y cuando me refiero a esto, incluyo no solamente el contexto económico, sino que también estoy incluyendo el contexto político, y estoy incluyendo el contexto social. ¿Por qué? Porque las marcas no están de alguna manera neutralizadas frente a esos otros dos contextos importantes. O sea, no es que nosotros dividimos nuestra vida en lo económico de compra-venta, y no la dividimos de lo que pasa en la política, y no la dividimos de lo que pasa dentro de lo social. La política se ha vuelto un gran ejemplo de la comunicación que no se cumple, las promesas que no se cumplen. Y por otro lado, a la gente ya no le gusta escuchar que le hagan promesas que después resultan exageradas, y que lo que hacen es buscar simplemente el impacto. Entonces estamos muy escépticos frente a la comunicación. Hay una investigación de Javas Media que habla de que el 75% de las marcas la gente supone que podrían no existir, y su vida sería exactamente igual a que si no estuviese. Esa investigación se hace hace años, se llama Meaningful Brands, y la verdad que te pira una especie de baldazo de agua fría a todos los que hacemos marca. O sea, quiere decir que estamos fracasando en el intento, ¿no? Todos estamos fracasando. No hay nadie que se salve de esto, porque si realmente el 75% de las marcas no hace falta que estén, ¿qué es lo que está pasando? Y yo lo que creo es que lo que está pasando también es que no solo tienda commodity, no solo no se le crea la comunicación, sino que todas las marcas son iguales. Y esto quiere decir que no estamos logrando creativamente generar un nuevo estadio de producción creativa que haga que ofrezcamos cosas diferentes. Te hago una pregunta. Esto de que vos decís que no se les cree a las marcas, ¿a vos te parece que es algo de ahora, o históricamente no se les creyó a las marcas? ¿O algo que cambió por este contexto puntual en el que estamos ahora? Bueno, la pregunta. Yo creo que se les creía a las marcas y ahora ya no se les cree más. Y si hay un punto de inflexión, creo que es a partir de la aparición de redes. No tanto porque las redes estén... No quiero que se confunda que las redes están mintiendo, simplemente lo que creo es que cuando empezaron a aparecer las redes, la gente se empezó a dar cuenta de que la publicidad era un sospechoso, ¿no es cierto? Que era alguien interesado. Cuando nacieron las redes empezaron a aparecer influencers que verdaderamente lo que hacían era en forma muy auténtica hablar de lo que ellos creían. Ahora los influencers están en bajo sospecha porque han monetizado su tarea de dar recomendaciones. Entonces la recomendación del influencer es auténtica ahora. Si yo puedo recomendar cañas de pesca y recomendar pañales para chicos, la autenticidad, a mi opinión, empieza a ser bastante baja. Entonces nos encontramos con ese problema de que todo tiende a commodity, nadie cree en la comunicación, todas las marcas son iguales y uno de los puntos importantes de la marca es poder diferenciarse. Entonces, básicamente, si yo no me puedo identificar, si no me puedo diferenciar y si no puedo ser atractivo, entonces la marca para qué sirve. Entonces el gran desafío primero es identificar. El segundo es yo de identificarme siendo yo, o sea diferente, estoy siendo un poco redundante, pero quiero establecer un punto importante acá y la otra es el atractivo. Bueno, entonces, pero la cuestión es por dónde empiezo. Entonces, quiero empezar, porque se creía que la marca, y si bien yo lo dije antes, la marca es un producto de comunicación, el problema es que hoy, la comunicación, o al menos hasta hace un tiempo, algunas organizaciones lo están cambiando a esta hora. En un momento dado, la comunicación era tomado como si fuese el privilegio o la responsabilidad o un compartimento estanco de una parte de la organización, de una división específica de la organización, y esa organización habitualmente era el departamento de comunicación, o podría llegar a ser marketing, o podría llegar a ser comercialización. Y en algunos podcasts yo he mencionado que la marca es el emergente de un sistema de comportamiento, y creo que a veces hay que volver a explicar esto, qué quiere decir esto, el sistema de comportamiento de quién. Y es el sistema de comportamiento de la organización misma y el sistema de comportamiento de la sociedad. Entonces, la marca aparece, en principio la marca aparece como un derivado de marketing, pero la marca viene a establecer una relación. Pero para poder establecer una relación, la marca tiene que ser entendida como que es una acción permanente de la organización, como algo que le toca como responsabilidad para construir la relación. Entonces, hay una forma de poder ver esto, porque si no va a parecer que esto se complejiza más, y en realidad es mucho más sencillo. La organización tiene que vivir a la marca como ellos siendo marca. Todo es marca. Nos guste o no nos guste, todo es marca. Las personas son marcas, los clubes son marcas, las instituciones son marcas, la ropa es marca, todas nuestras relaciones, todo lo que hacemos está medido desde un punto de vista de marca. No porque la marca haya cobrado importancia, sino porque las redes lo que han hecho es hacer que todos seamos marca, porque todos estamos en constante difusión, todos estamos en constante presencia. es como que si no tuviésemos un lado privado en donde lo tenemos, porque a veces el lado privado nosotros voluntariamente estamos haciendo que sea cada vez más reducido, un espacio más acotado, más reducido. Entonces, cuando nuestro espacio es reducido y nuestro espacio pasa a ser público, nuestro espacio público es a lo que denominamos muchas veces mercado. mercado para qué? Mercado para que me evalúen de una primera manera, para que opinen de mí de una primera forma y cuando entras al mercado o indefectiblemente entras en marca. Y las organizaciones muchas veces les cuesta entender porque algunas organizaciones con las que yo me encuentro todavía vienen de la segunda ola, o sea, vienen de esa ola media fabril en donde vos creías que lo que hacías para adentro era una cosa y lo que hacías para afuera era otra. de que vos tenías como dos caras, como dos versiones, tu versión pública y tu versión privada. Pero eso hoy no existe o existe en un lugar mucho más reducido. Entonces, sigue habiendo un encapsulamiento de la comunicación y de la marca como si fuese propiedad de alguien en particular y es de toda la organización porque es incontrolable. Entonces, el hecho de que alguien de una organización salga con una selfie hacerse una foto con Marcelo Gallardo por ejemplo en su momento no estaba en una clínica que eso es una brecha de potencialidad con esa persona que yo que podía hacerlo. ¿Por qué cree que podía hacerlo? Porque todo el mundo lo está haciendo. Entonces, no es que falló en alguna medida fue él con la cabriera. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender que la marca es un sistema que está institucionalizado. Todo es marca. Para el cliente, para la organización, para la relación y todo eso. y la otra es y ahora quizás podemos ir a la parte más dura de qué hacer cuando no hay plata que lo primero que hay que entender es que o al menos es la forma en que yo lo veo. La marca no vino a vender. Y ese es el primer punto que creo yo que es bueno tomar en cuenta. La marca no vino a vender. Marketing se alió a comercialización para vender. Pero la marca no vino a vender. La marca vino a resolver un problema que es un problema de relación. La marca habla de valores y es un término que se está mal usando mucho pero habla de valores porque la marca viene a tratar de entender para qué está la organización. Cuál es el propósito de la organización? A qué vino esa organización? Y lo que vino a hacer es establecer una relación simétrica entre la organización misma y los clientes y las personas que vienen a servir. Es el punto de vista de la marca al menos así lo veo yo. ¿Por qué? Porque si no el hecho de hablar de valores no tendría ningún sentido. O sea si no hablamos de valores venimos a relacionarnos. Bien ¿Por qué decís que está mal usado el término valores? Está buena la pregunta porque en realidad al principio yo creo que los valores fueron una buena intención para que las organizaciones pudieran mostrarse como eran realmente como pensaban. Pero el problema es que eso se volvió políticamente correcto y se empezó a evaluar desde un punto de vista de venta. O sea ¿Qué valores tengo que mostrar yo para quedar bien públicamente? Y nosotros desde el punto de vista de la marca o cuando gestionamos marca ahora tenemos que salir a recurrir a decir bueno hablemos de valores pero hablemos de valores de marca ¿Qué significa un valor de marca? Y ahí empezamos a casi como a ensuciar un poco a ensuciar un poco el proceso porque los valores son valores y deberían ser las cosas que yo considero que tengo que hacer porque eso es lo que yo considero que está bueno hacer valor es una cualidad que hace que yo me comporte de una determinada manera pero al momento en que las empresas empezaron a creer que los valores eran una forma de hacer buenas relaciones públicas entonces dejaron de hablar de valores auténticos y gran parte de la potencia de una marca es su grado de autenticidad es decir yo de lo que estoy haciendo son poner valores para quedar públicamente bien para ser políticamente correcto estoy de vuelta traicionando el principio de por qué hablo de valores ¿no? o sea se vuelve de alguna manera a pegarte un tiro en el pie de por qué vengo yo a hacer lo que vengo a hacer en realidad las organizaciones vienen a tener una relación con los clientes porque la organización viene a resolver un problema viene a solucionar un problema de la gente sin gente las organizaciones no tienen sentido y eso es muy difícil de entender porque tenemos muy metido el tema de la venta tenemos muy metido la idea de que yo estoy detrás de una trinchera y que mi cliente es un target y la palabra target es darle en el blanco a alguien ya pasa a ser una palabra muy violenta y no debiera ser así entonces lo primero que me parece que tenemos que redefinir es estamos a arrancar relaciones y no ventas entonces lo primero que hay que hacer cuando en tiempo difícil es y cuando la gente no tiene plata es que mi cliente no tiene plata ¿cómo lo resuelvo yo el problema de él? me tengo que poner en el lugar de él lo primero que tengo que poder hacer es tratar de entender cuáles son los dolores que tiene frente a esta idea de que no tiene plata y una oportunidad que tiene una marca es empezar a juntarse con el cliente es escucharlo hay múltiples formas de escuchar al cliente pero muchísimas organizaciones que son nosotros estamos como como economía como economía diría dominados como economía de pymes y de emprendedores porque básicamente las empresas grandes no hace falta que nos ayuden ellos tienen mucha información ellos siempre tienen algo de plata si no la tienen acá la tienen afuera y van a resolver el problema pero la cuestión es cómo resuelve el pyme la pyme es el problema y la pyme lo primero que tiene que hacer es tratar de entender qué es lo que le pasa a su cliente hace poco recomendamos a una pyme pyme que se junte con sus clientes pero que se junte no metafóricamente que llame a sus clientes que se sienten en una mesa y que empiecen a escuchar cuál es el problema que tienen cuáles son los productos que quieren comprar y que no pueden comprar y tratar de entender cómo puede hacer la organización para poder acercarle al producto de una manera que sea provechosa para ambos porque la organización no puede perder plata pero el cliente tiene que poder mantener el flujo de la conversación y cuando vos tenés una marca el flujo de la conversación son ventas pero realmente la relación es a base de una transacción cómo mantengo la transacción entonces ese flujo cuando en tiempos difíciles no debería cortarse entonces tengo que hacer lo posible para poder vender y vendo cuota fija vendo dando un descuento vendo ampliándote el paquete de mi oferta vendo en tamaños más chicos pero te lo vendo a un precio más accesible y te lo vendo no diciéndote que te estoy vendiendo lo mismo achicando el envase porque eso es lo que hacen habitualmente muchas de las organizaciones que están en el mercado o te vendo lo mismo pero te bajo el gramaje o te vendo lo mismo pero sabes que te cambié la calidad del producto o te cambio de marca por ejemplo o para no hacer que la marca dominante sufra el oprobio entre comillas de haber bajado el precio te saco una marca una segunda marca que lo que hace es te vende con una menor calidad pero me acomoda el precio que está dispuesto para el mercado y eso se hizo durante mucho tiempo yo participé de varios proyectos de ese tipo este que me llama generando marcas y generando packaging para consumo masivo en donde una marca líder se retiraba momentáneamente del mercado para no ofrecer una cara con menor precio yo creo que hoy es un error ¿por qué? porque el circulante de marcas en el mercado si vos sacas la tuya pero el otro no la saca vos desapareces y ahí te pegás otro tiro en el pie entonces quedaste fuera de juego quedás fuera de juego ¿qué significa quedarse fuera de juego acá? quedarse fuera de la conversación ¿y por qué es importante no quedarse fuera de la conversación? porque gran parte de la gran parte del consumo es habitual o sea nosotros tenemos hábitos de consumo nuestro hábito de consumo es que yo repito compras entonces vamos a preguntar ¿qué porcentaje de compras repito? y las estadísticas dicen que entre el 90 y el 95% de tu consumo cuando entras a un supermercado es habitual totalmente 90-95% si yo me voy de ese hábito si yo rompo si yo te obligo a que vos como comprador rompas el hábito porque mi precio no bajó porque no me acerqué porque no ofreció un tamaño más accesible en ese momento lo que se produce en el hábito es nuestro cerebro empieza a dejar el hábito porque hay una disrupción y empieza a tomar decisiones nuevas esas decisiones nuevas las toma técnicamente hablando para mencionar a Daniel Kahneman que se murió hace poquito hablaba de que entramos en sistema 2 cuando hay algo que no es lo habitual el sistema 2 se pone a evaluar el sistema 1 que es lo habitual no evalúa o sea simplemente repite comportamiento el sistema 2 evalúa y dice wow me estoy encontrando porque no tengo plata que pasa si pruebe esta marca y cuando alguien prueba otra marca a lo mejor se lo cuenta ¿de qué? y que a lo mejor lo que estaba comprando estaba pagando de más y vos como marca no podés darte ese lujo de perder el hábito de perder la relación de que no continúe y fluya la conversación entonces como para poder agarrar y empezar a decir bueno entonces ¿qué hacemos con el tema de la organización? ¿cómo debiera la organización vivir a la marca? y la organización en principio debiera empezar a darse cuenta de que el branding es algo que lo que dijo el fundador de Zappos que era Tom Hissier que se murió se murió en un incendio dramáticamente que era en una luz pero si se murió murió quemado es lo que es lo que Tom Hissier decía que no hace falta marca lo que hace falta es cultura y yo adhiero a eso es un branding más ontológico que tenemos que tener y cuando digo ontológico tiene que ver con el ser de la organización o sea debería llegar al extremo de que recursos humanos debería empezar a contratar gente teniendo en cuenta cuál es el objetivo de marca que vos tenés que no es otra cosa que el objetivo de la organización el objetivo de la marca el objetivo de la organización el objetivo de los negocios y el propósito de la organización debe estar todo alineado no debía ser marca por un lado como llamar la organización por el otro tapando ojeros y tratando de mostrar una cara de lo que no es no debía haber transparencia debía haber un poco más de reflejar que las decisiones se vuelven acciones y que las acciones son potenciadas e impulsadas por la marca y todo debía ser completamente coherente así no cometeríamos errores creo que ese es el punto clave del pensamiento o sea yo debiera la marca debiera hacer un decir que tiene que ver con un hacer y ese hacer debería estar alineado con el propósito inicial de la marca es una regla de tres simple muy básica mi propósito influye dispara un hacer y ese hacer debería disparar un decir y cuando yo digo debería estar alineado con mi propósito y con el hacer deberíamos tener un loop virtuoso un círculo virtuoso de comportamiento de conversación y de lucha permanente no digo que así resolvés el problema pero lo que sí haces es evitás las disrupciones evitás la hipocresía porque en momentos de crisis todos pasan a estar bajo sospecha porque vos no sospechas que la crisis no es culpa tuya sospechas que la crisis viene de alguien que es un culpable de estar y ahí entran todos en la misma bolsa ¿cómo hago para evitar yo ser culpable? realmente quizás la honestidad aunque parezca lo más ingenuo y idealista de todo quizás la honestidad en la serie es decir soy el remedio más acertar en momentos dar la cara sí porque además yo creo que a la larga cuando vos como cliente te das cuenta que determinada marca te traicionó entre comillas esto que decís te agrandó el paquete te achicó el producto bueno yo creo esto te hablo desde ser ama de casa y nada más de diciembre acá que todos los precios subieron un montón a mí hay un montón de productos donde esto que vos decís de ir en automático de repente pasé a la fase 2 en la que se me prendió la alerta y dije che para yo estos productos no los compro más y ahora que la espuma está bajando hay una parte en mi cabeza donde digo yo a esa marca A no vuelvo porque ya ya sé que me estaban que me estaban engañando ¿entendés? y efectivamente probé este B y me limpia los dientes igual de bien por decirte algo o sea me resuelve esta necesidad me resuelve este problema y ya dejé de tenerte confianza porque cuando cuando pudiste mostraste la hilacha entonces ahí se empieza como a perder el vínculo en esto que vos decís la honestidad que digo hay que tener mucha cintura yo te voy a contar una anécdota no de esta crisis sino de una crisis pasada y por supuesto que no voy a dar nombres ni nada pero simplemente voy a contar la anécdota porque yo pensaba en un momento dado quizás ingenuamente que cuando alguien aumentaba los precios porque hubo momentos en los años a fines de los años 80 hubo momentos muy difíciles muchos peores que esto en alguna medida creo que este probablemente haya sido muy muy feo pero no llegó a reventar como reventó en el año ochenta y pico a fines de los ochenta pero yo estaba en una reunión donde estábamos hablando de marca estábamos hablando de packaging estábamos hablando de comunicación de marca y se abre una puerta y se abre una puerta y viene un asistente de producto hablar con el gerente de producto el gerente de marca en ese momento le dice che un dieciocho ¿te parece? y estaban hablando de aumento de precios ¿por qué? porque había imperdiculación no pasaron dos o tres segundos y el que estaba a cargo de la marca dijo no, no, no dale un veinticinco por si acaso no había abierto ni un solo Excel no había hecho ni un solo cálculo y dijo un veinticinco por si acaso este está bien seguramente hubiese haya tenido números en la cabeza seguramente estaba intentando por una cuestión ya de intuición comercial económica sabiendo cómo era la fábrica sabiendo cómo era la planta cubriéndose de no cometer un error que lo perjudicara financieramente a la compañía pero en ese momento yo dije wow estamos tomando una decisión de este tipo en el aire por si acaso bueno no quiero hacerse no quiero que ellos sean culpables de algo pero te aseguro que muchas veces se toman decisiones por si acaso y esas decisiones por si acaso como en este caso que pasó ahora que ahora está empezando a bajar el índice ha tenido ha tenido efectos muy muy daninos con algunas organizaciones que se fueron se escaparon y como decís vos ¿cómo sostengo la lealtad ahora? y ahora te empezás a recuperar y estoy bajo sospecha y sí con una economía que se maneja por si acaso no en todos los casos pero en muchos casos las empresas quedan bajo sospecha Tito ¿te parece que hay alguna forma o tenés alguna estrategia que hayas visto que ha funcionado por medio de la cual podemos recuperar esa confianza o esa lealtad? la pregunta la pregunta es buena yo no he sido testigo presencial de ninguna que se haya puesto en movimiento pero el otro día estaba en la calle estaba y vi vi un aviso de la tranquera no sé si alguno la vio no la tranquera sacó un un anuncio en vía pública en donde su paquete es celeste y blanco y lo que dice precio fijo por tres meses seguidos lo vi no lo vi pero lo escuché en la radio dice desde el 15 de mayo hasta el 15 de septiembre creo que era ok y el hecho de que haya apelado a la continuidad el hecho de que aunque más no sea sutilmente por los colores yo el aviso de la radio no lo escuché con igual no sé cuál es el argumento pero rápidamente en vía pública vi los colores de la argentina y vi trecio fijo tres meses seguidos y dije wow eso es una manera bastante inteligente sin decir porque somos argentinos te van por tres meses es una manera donde me pareció sutil y visualmente apelaron a la empatía completamente apelaron a la empatía y diciéndose algo estamos en problemas y bueno este es un momento ahora no decir lo que está pasando y decirte tres cuotas fijas porque porque nada porque somos buenos no tres cuotas fijas porque tenemos que eliminar esto porque creemos que esa es una forma de que me puedo acercar a vos y pongamos una mano juntos ayudémonos en uno al otro creo que es bastante más auténtico efectivo y genera más empatía y creo que lo que vos dijiste la confianza se recupera con empatía pero para poder tener empatía tenés que saber lo que le pasa al otro porque si no no podés empatizar con el otro si no sabés a dónde le duele le píralas entonces necesito reunirme con el otro necesito encontrarme con el otro y devolverle un discurso que lo que haga es que al otro lo haga sentir che me están escuchando me están entendiendo y después la confianza es algo que lamentablemente se gana en el tiempo y se pierde muy rápido se pierde muy rápido entonces no hay bala de plata es cuestión de empezar a hablar con un poco más de honestidad y yo sé que es difícil hablar con honestidad porque nadie quiere dar a entender de que está pasando la mal pero como marca yo no estoy diciendo que vos decís que lo estamos pasando mal pero tiene que haber formas creativas de poder agarrar y acercarme a alguien y vos nada acercarte ponerte más cerca del otro y tratar de resolver lo que se me ocurre pero bueno ¿cómo hace un emprendedor que en general cuando uno empieza a emprender nunca tiene mucha plata para empezar a hacer branding? ok voy a retomar un capítulo que habíamos hablado en el podcast de la cocina de las marcas en donde para mí la primera recomendación es que el emprendedor se enfoque en productos o que muchas veces se enfoque en marcas antes del cliente imaginemos que el producto está resuelto ya tengo mi producto que hago con mi marca en realidad yo creo que el emprendedor debería recorrer el camino que habitualmente recorre una marca siempre cuando tiene que empezar a resolver problemas según el estadio en el que está en el primer estadio la marca lo que necesita hacer es identificar el primer punto es identificar con lo cual si vos tuvieras que decir bueno qué es lo primero que tengo que hacer para identificar primero tengo que contar un nombre ahí empieza el primer camino creativo que desarrolla o debería desarrollar un emprendedor bueno cuál es mi nombre y ahí sí sin necesidad de poner plata vos podés empezar una ronda creativa de empezar a empezar a entender cuál sería el nombre que a mí más me podría identificar o que mejor me podría identificar y ahí tenés que empezar a tomar en cuenta el contexto donde estás y la competencia que tenés y ahí desarrollás una tarea creativa y la tarea creativa de desarrollar un nombre es mucho más difícil y mucho más prolongado de lo que parece no tiene nada de mágina en el sentido de que creo que vos podés recurrir no necesitas recurrir a un creativo para poder generar un nombre pero sí tenés que empezar a invertir tiempo empezar a pensar en cantidad de nombres y esto es algo poco intuitivo para el que arranca con nombres uno dice bueno voy a empezar a pensar en un nombre creativo pero la creatividad es un músculo que se va ejerciendo en base a repetición iteración y cantidad uno diría que el proceso creativo lo que tiene de esencial es la creatividad la diferenciación la intuición la cualidad o la calidad de algo pero en el fondo todo arranca con cantidad entonces yo arrancaría por tirar nombres ¿cuántos? creo que te vas a sorprender pero habitualmente cuando nosotros desarrollamos nombres desarrollamos 150 200 wow un montón es un montón y vas tirando nombres y nombres y nombres y nombres y vas buscando cuáles son las variables y las variables son habitualmente qué es lo que hace mi producto para quién está dirigido cuáles son mis atributos más llamadas qué es lo que me gusta qué motivación me gustaría no sé qué va a ser y ahí lo que empezás a tener son diferentes verticales diferentes verticales creativas y empezás a tirar bueno con la vertical de la motivación ¿qué nombres se me ocurre? empezás a tirar sin pensar es un proceso automático y después empezás a cruzar cruzas la de la motivación con la de los atributos y empezás a ver y después empezás a combinar y después empezás a inventar en un podcast anterior ya había dicho Google tenía un nombre horrible porque era difícil de pronunciar era difícil de entender etcétera pero tuvo éxito y lo que tuvo de bueno fue que llegó al segundo estadio que es el primero es identificar ok me identifica bueno al principio no sé porque Google no sé qué significa o sea puedo asociarlo a bucear puedo llegar a asociarlo a buceo qué sé yo puedo tratar de mirar para la superficie igual a lo mejor podría llegar pero logró lo que es el segundo estadio que es diferenciar nadie se llamaba Google ni parecido entonces ahí pasó a ser diferente el tercer estadio es atractivo pero como hago yo para que un nombre sea atractivo y el nombre puede ser atractivo per se porque el nombre puede llegar a ser atractivo como Lululemon a lo mejor es atractivo porque la consonancia el uso de las palabras el sonido la estética me puede resultar atractivo pero el atractivo también viene impulsado por toda la comunicación entonces hasta que llegue a ese momento yo me contentaría con tener un nombre que me identifique y que me identifique y en ese punto yo creo que no es necesitar invertir plata sino invertir creatividad y tiempo para un emprendedor tiempo es plata porque verdaderamente como hasta 24 a 7 el producto es plata pero bueno nada es lo mínimo que puedes hacer o sea empezar a tratar de ser creativo puedes reunir amigos si puedes reunir amigos puedes pedir a la gente que está en el equipo puedes empezar a tratar de juntar gente a hacer como se llama encuestas por Google esas encuestas por Google son fáciles de hacer a ver cuál te gusta más conozco un montón son de emprendedores que arrancaron con nombres que no fueron no necesitaron consultora de marca no me necesitaron a mí para el nombre otro sí pero la verdad que puedes arrancar así a ver habitualmente lo que pasa es que por ejemplo creer que una marca puede realmente hacer un boom sin aliados es difícil o sea el primer aliado es habitualmente es el contexto porque una marca puede una marca puede verdaderamente convertirse en un cisne negro en el mercado en la medida en que el contexto esté preparado para algo que todavía no está y que alguien se haya dado cuenta de esa necesidad ¿qué quiero decir con esto? por ejemplo en el mercado de yerbas estoy pensando en playadito ¿por qué con playadito? porque me parece que playadito hizo una estrategia donde se metió por la ventana ¿no? por la puerta principal y creo que leyó algo en el mercado que era que se estaba necesitando una yerba que fuese liviana que no fuera de las tradicionales que no estuviese en lo que llamamos en el mainstream porque lo que había era esta idea de que quiero algo auténtico pero si algo auténtico tenía que tener alguna suerte de verdadero atributo y creo que playadito lo que sí hizo fue ser auténtico y tenía un atributo de liviana que los otros no tenían se convirtió en algo creo yo de culto que después pasó a ser mainstream y hoy es una marca que lidera una de las primeras del mercado lidera el mercado y entró con una combinación de factores creo que cuando llegas al punto de convertirte en un rockstar tenés una combinación de elementos no es solamente porque no es solamente por marca tu producto tiene que resonar en algún momento en un contexto que está demandándolo hay un queso una segunda marca de queso untable que se llama si no me equivoco tonadita tonadita sí que es en Finlandia sí o sea tiene la misma cremosidad es un producto en calidad es muy similar y sale la mitad y no sé en qué momento entró al mercado pero un día creo que todos dejamos de comprar Finlandia y pasamos a comprar tonadita bueno ese es el caso que hablábamos antes cuando se produce una disrupción de algo o sea estamos en como decimos todo tiende a commodity o sea es que todo tiende a la baja de precios o sea estamos en un mercado de gratuidad o sea la gente espera ofertas espera cuotas espera ofertas espera facilidad si espera encontrar de alguna manera algún secreto cuál es el secreto que más le gusta a la gente que va al supermercado de encontrar algo bueno y barato entonces esa es la combinación perfecta creo que tonadita hizo algo hizo algo bastante peor en ese sentido el otro que hizo algo muy muy interesante es la quesera que es una marca de queso rallado que irrumpió en el mercado con un muy buen precio con una calidad bastante aceptable para el precio mucho más aceptable que el precio realmente venden un montón porque se dio cuenta que lo que vos esperabas de un queso rallado es que le de un gustito que no fuera necesariamente un gran queso sino que le de un gustito que sea un condimento a queso que vos estabas buscando eso fue un insight para mi el de la quesera es un insight haberse dado cuenta que vos con un poco de gusto con un gustito que vos le agregabas a los fideos o a las salsas o lo que fuera vos podías lograr algo que aumentara la dimensión de placer de ese producto pero que estuviera un precio que era muy acorde un precio bastante bajo entonces ahí es como que enganchó las coordenadas ¿no? está buenísimo enganchó las coordenadas y ese insight que la gente quería era que no fuera solamente eso sino que fuera algo un poquito más que le diera ese toque culinario que le diera esa especie de adicional de sabor por ese adicional de sabor ¿cuánto ibas a pagar? vas a pagar mucho como a la venta como lo que quiera el líder del mercado de lácteos o estar dispuesto a pagar el 40% o el 30% no, si yo lo que quiero agregar es un 30% de sabor ¿por qué voy a pagar un 100% de precio? eso fue un insight fantástico pero esas cosas se dan cada tanto como una vez cada no, se dan cada tanto si no todo el mundo estaría pero está bueno eso porque de vuelta habla de la falta de creatividad que estamos teniendo últimamente en generar nuevos productos a pesar de que los emprendedores están permanentemente generando nuevos productos pero en el mercado masivo hay poca creatividad estamos en un mercado muy quedado me parece estamos basándonos mucho en la comunicación y en la repetición en el martillazo en vez de la creatividad y eso se nota también en las campañas como cuando alguien vuelve a ofrecerte el producto que te habían sobrevalorado digo, ya sabemos los consumidores ya sabemos que una vez por mes vas a tener 80% en la segunda unidad de tal cosa o que va esperas el momento esperas el momento como bien decís para ir a buscar la oferta para ir a buscar el más por menos pero digo no es que te sale esto que pasa con este queso pasa una vez cada mil años y los que se adelantan esa estrategia los playaditos los tonaditas la quesera realmente la pescan porque no tiran una red sino que tiran una caña y dicen yo voy a esto y te enganchan eso es cierto y por lo general lo que ocurre con esas situaciones es que esa organización no solo está mirando al cliente y a la competencia está también mirando el contexto o sea son capaces de poder levantar la cabeza de lo que está pasando con mi organización mi cliente y mi competencia para poder mirar a ese cuarto espacio y a veces no miramos tan seguido que es el contexto ¿qué está pasando en el contexto? estoy respondiendo yo a la demanda del contexto que por lo general se refleja en la demanda del cliente pero en el contexto lo que te da es la te da información de lo que va a venir de lo que el cliente todavía no sabe el que quiere pero que va a querer a futuro porque el contexto es lo que va marcando nuestro comportamiento y nuestras necesidades y puntos de dolor pero el contexto está siempre presente se va modificando pero hasta que llega a ser entendido por el cliente pasa un tiempo pero si vos como organización estás mirando el contexto tenés mucha más chance de adelantarte y de encontrar un insight ahí es donde se produce el insight pero bueno es cuestión de método y por eso el branding debería estar debería ser parte del comportamiento habitual de la organización no debería ser un evento debería ser un proceso de constante trabajo o sea es como ir a ir a la fábrica todos los días es como levantar una mañana y ir a hablar con mis clientes y si se levantan en la mañana y ver qué es lo que está haciendo mi daño mi marca está al día está comunicando está haciendo cosas se ha vuelto una necesidad se ha vuelto una necesidad porque el mercado es demasiado competitivo claro si vos te quedaste jugando al golfo jugando al tenis y no te estás ocupando hay otro que está por ahí haciendo el mismo producto que vos que sí se está ocupando y ahí es donde te gana ahí te gana exacto es así clarísimo genial Tito bueno muchísimas gracias nos vamos como siempre con mucha información para procesar bueno me alegro estoy segura que esto es de gran ayuda para todos los los emprendedores que están atravesando este momento de crisis en donde no hay plata y saber que bueno que no está todo perdido eso es buenísimo no está todo perdido bueno no está todo perdido hay más oportunidades hay más encontrar la oportunidad en la crisis ese es el desafío esto fue La cocina de las marcas junto con Café Emprendar hoy estemos entrevistando a Tito Ábalos mi nombre es Jokedias Armas y será hasta la próxima Adiós Gracias Desde que estamos juntos en el aire no trates de entenderlo es una obsesión Adiós Gracias.